Una vida de batallas me preparó para conquistar a Crónica. Pero como guardiana del tiempo, debo ser creadora, no conquistadora. He pensado en la cantidad de hijos e hijas que perdí en batalla a través de los años. Imaginé un destino mejor para mi familia. Una historia en la que los Shokan no destruyen, sino que construyen. Los resultados fueron catastróficos. La comodidad y la calma extinguieron el fuego del dragón, que ardía en el corazón de los Shokan. Se volvieron corruptos y débiles. La línea temporal tuvo que comenzar de nuevo. La guerra, con todas sus tragedias, forja la voluntad de los Shokan. Mi gente luchará. Muchos morirán. Pero nos guiaré a la victoria. Y al final, el fuego del dragón arderá en los corazones de los Shokan eternamente. La guerra La guerra La guerra Gracias por ver el video.